¡Maya! 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 Hola mis estimados aficionados a la lucha libre Toda aquella afición de la lucha libre Otra vez aquí su amigo Rafa el Maya Para comentarles algunas situaciones que he estado viviendo últimamente en el ambiente luchísico En lo cual de antemano les digo como siempre Mi agradecimiento a todas las redes sociales que están al pendiente del servidor A los suscriptores de YouTube que pues siguen mis videos Desgraciadamente hemos podido hacer ya muy pocos últimamente Debido al trabajo de mi hijo y a que yo ando con citas médicas y etcétera Pero de verdad mi agradecimiento para todos aquellos que me siguen Y que son de todas las redes sociales y los suscriptores de YouTube Fíjense que hoy quiero comentarles algo sobre... Me entero en las redes sociales que mi amigo Láser fallece Y fíjense que es también de las personas que todas las muertes duelen Pero esta me dolió demasiado porque la verdad era muy buen amigo conmigo Una gente muy seria, muy cotorro, muy vacilador Pero muy buena onda Me entero de su fallecimiento Y quiero dedicarle este reconocimiento, este homenaje al buen amigo Láser Quien yo conocí primero Tengo entendido que andaba... Fue el primer Skyde que hubo Porque entrenaban juntos con el actual maestro y profesor Skyde Que anda en la actualidad trabajando duro Posteriormente se va al toreo y empieza a trabajar como Láser Láser era el trío de los arqueros del espacio Él se llamaba en la vida real Jorge Vega Entonces veo que hace el trío de los arqueros del espacio Debido a que uno de los hijos de la familia Alvarado El buen amigo Robin en la actualidad Que trae un hijo por ahí en la actualidad En el Consejo Mundial de Lucha Libre Excelente luchador también Él era el arquero Y con Danny Boy Otro amigo que también se me perdió de vista Porque la última vez que lo vi Excelente luchador Lo vi en la arena López Mater Nos saludamos Pero de repente se me perdió No sé si ande por alguien mascarado O si ya no lucha, etc Y Láser, que era el trío Trabajaron mucho tiempo en la UWA En el toreo de Cuatro Caminos Era un trío que se enfrentaba a los mejores tríos En esos momentos tan complicados para todos los tríos Porque todos eran excelentes Excelentes luchadores Posteriormente me entero Que cuando se aparece el toreo Él empieza a trabajar en Promel Como Super Electra Debido a las tiendas Me imagino De tienda Electra De TV Azteca Un tiempo anduvo con ese nombre Después de Skyde De Skyde fue este Láser Y posteriormente Cuando se deshace el toreo Perdón que repita Este Se va a Promel Y ahí empieza a trabajar Como Super Electra Por un poco tiempo realmente Porque posteriormente Hubo una novela Quizás ustedes se acuerden De Sobre Lucha Libre Donde Sale un sagrado Contra el títere Que era Eduardo Palomo En Paz Descanse Y él se queda un tiempo Con el nombre del sagrado Que lo hacía Este El títere y sagrado Era Alfredo Adame Y Eduardo Palacio Este Eduardo Palomo Perdón Perdón Entonces Un tiempo anduvo Como el sagrado también Pero Sin mayor éxito Porque ese nombre Ya lo traía por ahí Otro joven Entonces lo quita Pero debido a tantas Lastimadas Que tenía Y de Cosas Pues que van saliendo En la lucha libre Ustedes lo saben Se fue a vivir un tiempo A Monterrey Y ahí hacen más cara Como el gato volador Que fue un excelente Porque era Exactamente Era volador Era muy ágil Muy acrobata En fin Y se está mucho tiempo Ya como el gato volador Hasta que desgraciadamente Pierde la máscara Tengo entendido Con diluvio negro Primero Que era una gran pareja En esos momentos Estaba en su apogeo Diluvio negro Primero y segundo Pierde la máscara Como Como gato volador Y debido a las lastimadas Y todo lo que andaba padeciendo Después de cierto tiempo Que fue bastante Se lo trae Baby Richard Mi compañero Que le mando mis saludos Se lo trae Para atenderlo Médicamente Porque Pues estaba Pues económicamente Mal Y aparte De que pues estaba Prácticamente solo Se lo trae Baby Richard Lo tiene viviendo Un tiempo en su casa Lo estuvo atendiendo Médicamente Con grandes doctores Posteriormente A eso Mi buen carnal El Impala Que en paz descanse También Se lo trae Al sindicato Nacional de luchadores Del cual parece Que ha ido Resurgiendo Y ahí tenía Su consultorio Mi carnal Andrés González López El Impala Y lo empieza A atender Él con la medicina Que él aprendió Desde Japón Etcétera Y lo estaba Levantando Ahí iba bien Yo me lo encontré En dos tres lados Y platicábamos Dice que ya iba Muy bien Desgraciadamente El buen Impala Mi carnal Fallece Y se queda Otra vez A la deriva Con la ayuda Que había dado Tanto Baby Richard Como el Impala Y empieza a andar Pues sí Diferentes Atenciones médicas Pero ya Ya no fue lo mismo Lo último que supe De él Es que ya andaba Muy muy mal Por la lesión Esto era muy volador Les digo Por eso se puso El gato volador También Hacía muchas cosas Entonces ya estaba Muy lastimado De su cintura De su columna vertebral Y ahora por estos medios Compañeros más Quiero recordarlo Como les decía En unos inicios Como un hombre Muy volador Por eso estaba Tan lastimado Cuando hicieron El trío De los arqueros Del espacio Que se enfrentaron A todos los grandes tríos Que había en aquella época Del toreo De la empresa mexicana De lucha libre E independientes Entonces daban Una variedad Pero excelente Me acuerdo bien Que el arquero Que después fue Robin En paz Descanse Murió El menor De la familia De Varado Nieves De los hermanos Él también hizo Muy buena época Hicieron un trío Muy excelente Tenían unos castigos Especiales De verdad Cada uno de ellos Desgraciadamente Robin pues Ya falleció O sea el arquero Y también Danny Boy Que les decía Hace rato Que pues yo lo conocí Ahí en esa época En el trío Que traían Y De repente Se me desapareció Después fui a trabajar A la arena López Mateos Y ahí me encontré A Danny Boy Un buen tiempo Estuvo Trabajando Con el trío De Maravilla Tenían muchísimo Trabajo Los tres En trío Y la verdad Es que De repente Danny Boy Se me desapareció No sé si ande Por ahí O en fin Espero que Si está por ahí Le mando mis saludos Al buen amigo Danny Boy Robin Y Láser Esos eran los arqueros Del espacio Que para mí Fueron los tríos Excelentes La verdad De Satura pequeña Pero en ese tiempo Pues la entrega Lo volador Que eran Etcétera No, no, no Es magnífico Por eso pegó Como gato volador Como super electra Como el sagrado Etcétera Pero al final De cuentas Pues las enfermedades Llegan Y desgraciadamente Pues Pues hoy Le tocó a él Le mando Mis condolencias A la familia Del buen amigo Jorge Vega Bien llamado Láser Y pasando A otra cosa Les quiero decir Que mando mi agradecimiento Al gran público Aficionado Que se dio cita El 3 de septiembre En el Mujam El museo De juguete Antiguo Porque Pues vendía Algunas Algunas cositas De su servidor Y estuve saludando A todos Todos los grandes De esa época Y otros Más modernos Y pues mi agradecimiento Tengo entendido Que la próxima Exhibición De lucha Convivencia Es el 12 de noviembre Espero Dios me dé vida Y esperarlos por ahí Para que convivan En un ambiente familiar Con todos Mis buenos amigos Luchadores Pasando a otra cosa Quiero decirles Que Que para el día 8 de octubre Me están Pidiendo Que dé un seminario Sobre refereo La una Que se llama Unión Nacional No, no, no Unión de referees Independientes Perdón Y Ya se Excribieron Entre 10 12 compañeros Y pues si Yo con todo gusto En lo que pueda Cooperar con mis Compañeros Refres Que ya se Como le podría decir Que ya se Verifique bien Lo que es realmente Una autoridad Arriba del ring Esa es la finalidad Que yo tengo De hacer las cosas Como una autoridad Arriba del ring Pero Pues estamos Al pendiente El día 8 De octubre No se Bien el lugar Pero Ahí por ahí Va a saldar Una convocatoria Para todos Esos Refres Que quieran Pues este Aprender un poquito Más de lo que Realmente Las lesiones De los luchadores El comportamiento Adecuado El saber Caminar En el ring No es Sorbarle A los luchadores Etcétera Debido a este seminario El día 8 De noviembre Por ahí Nos vemos Yo ya les diré Posteriormente En que lugar Y a que hora Va a ser Esa es otra De las cosas Que tenía yo Pendientes y avisarles Pero no habíamos Hecho videos Y también Le mando mi agradecimiento A la Ex reina Mari Aguilar Que me mandó Ya la invitación Para asistir Para el día De luchador Esto se va a verificar El 24 de septiembre En un salón Allá por Coyoacán Donde me hace La invitación Cada año Hace esa Convocatoria Para estar por ahí Van grandes compañeros Grandes leyendas Grandes estrellas Y también Mi agradecimiento A Mari Aguilar Y por ahí Si Dios lo permite Por ahí Nos vemos Es lo que tenía Ahorita pendiente De estos videos Y esperen Que vamos a hacerlos Más seguido Y me despido Con esta frase Nunca busques culpables Mejor busca soluciones Se despide de usted Su amigo Rafa El Maya Rafa El Maya